A nombre del Comité Ejecutivo de la Sección 3 en Baja California Sur, desearles a todos y cada uno de ustedes, a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo, que tengan una excelente fiesta navideña y un magnífico año 2019. Y otro favor, cuídense, cuiden su integridad. Nadie lo va a hacer por nosotros. Y ustedes tienen la doble responsabilidad de ser dirigentes sindicales, pero también son padres de familia, son jefes de familia. Entonces háganos ese gran favor, cuídense. Todo con medida, nada con exceso. Y ustedes saben a lo que me ha recibido. Cuídense, les deseo, a nombre de un servidor y a nombre del Comité, que tengan las más bellas fiestas navideñas en unidad y en armonía familia. Y con sus compañeros de trabajo. Un feliz año nuevo. Y en el mes de enero nos estaremos viendo por aquí, saludándonos nuevamente y esperándolos en el sorteo center, en el tradicional sorteo center. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes, sus familias y sus compañeros representantes. Gracias. Que tengan un negativo. Gracias. 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 Gracias.